Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal, Joaquín Fermé y Let's Play. Gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y como no agradecer a todas aquellas personas que se hayan suscrito al canal. Bueno, como veis en pantalla tenemos otro nuevo capítulo de Inside. Vale, hemos llegado aquí a este sitio, recordad que tenemos que conseguir 20 operarios, nos quedan solo 3, esos 3 que están ahí arriba. Y tenemos que ingeniarlas para intentar subir ahí. ¿Cómo hacer esto? Pues no sé, antes lo habíamos intentado, veamos, así no conseguimos llegar, ni de coña. Vale, pero vamos a probar hacer una cosa, vamos a subir esto. Cogeremos la cajita, vamos a intentar meterla ahí. Ahora yo creo que ya llegaremos, ¿no? Hay que pensar, hay que pensar. Ahora sí. Perfecto. Vale, ya tenemos aquí a los 3 operarios que nos hacen falta. Ahora tenemos que ir a qué piso era, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo el piso que era, si era en medio, arriba o abajo, ya no me acuerdo. Yo creo que eran el del medio. Ahora venga, vamos chicos, vamos todos, venga, en hilera, venga. Tiene chiche aquí la cosa, eh, joder. Vamos a darle aquí al temita, estamos todos a bordo, venga. Al del medio. Vamos a subir al del medio, a ver si es ahí. Yo creo que sí, creo que es el punto muerto, es el del medio, que es donde tenemos que depositar a los 20 operarios para que se abra la puerta. Efectivamente, es aquí. Nos queda uno que es el que está aquí muerto, el hombre este. No se levanta. Ahora sí, señores, se ha abierto la puerta. Vamos. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? Hostia, le ha dado un corte de circuito en la cabeza, señores. Se ha fundido el casco, tío. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, qué hostias pasa aquí, tío? Vamos a ver una cosa. Ajustes, gráficos, brillo. Sí, lo tengo en el 5. Como siempre. Se ve muy oscuro, tío. Bueno, no puedo subir ahí, ¿por qué? Cero. ¿Qué cojones tenemos que hacer aquí, macho? De verdad. Abrimos la puerta, pasamos aquí. Joder, macho. Hostia, la ha pegado, colega. ¿Qué ha pasado, tío? Nos ha reventado. Cojones, cojones, ¿cómo hacemos aquí, tío? Cojones, ¿cómo hacemos aquí, tío? Cojones, 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 co Bien, 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 bien Muy bien, ¿y ahora qué? Un momento Eso es, corre, 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 corre Mira, hostia, mete eso, macho Nos ha tirado ahí un barril, tío Qué fuerte, tío Hola, nos tiran hasta barriles, chaval Corre, corre, corre Bien, 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 bien Aquí, qué pasa aquí A ver, qué es esto Aquí lo hemos parado ¿Esto para qué sirve, tío? Mi cago, ha salido volando, chaval Ala, qué fuerte Hostia, ¿y ahora cómo hacemos, tío? Vale, hay que ponerlo ahí para que no Hay que ponerlo de escudo, colega Para que no nos pesque ahí en la escalera Vale, 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 vale Ahora sí Perfecto Sube, 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 sube Dios, sale un volazo muy super mancha Joder, colega Es que no da tiempo, tío Vamos a ver a ver si conseguimos subirlo un poco más a ver si lo conseguimos subir un poco más hasta un poco más arriba vale, venga, quieto ahí sube, corre, corre, corre de milagro, chaval, de milagro joder, joder, ¿y ahora cómo hacemos? hostia venga, sube, 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 sube sube, 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 sube quédate, ahí quédate un poquito más ahí corre, 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 corre ahora ya ha pegado la hostia ¿dónde vas? ¿dónde vas? hostia es que no llegamos, tío ¿cómo hacemos? ya, pero ¿y cómo cojones hacemos esto? es que ahí no llegamos, eh, ni de coña a ver, venga ¿y ahora cómo hacemos, tío? aquí no hay ninguna palanca, no hay nada no sé cómo hacer esto venga, sube si, si, está aquí todo correcto el problema viene ahora ¿cómo hacemos? hostia es que no me da tiempo no me da tiempo, tío no me da tiempo, tío no sé qué hacer aquí, macho si hasta ahí lo hacemos bien, tío está ahí correcto pero ¿ahora cómo movemos eso para allá, tío? aquí no hay ninguna palanca acá no hay nada joder, justo en el momento que iba a explotar esa mierda no sé, me ando a tomar por saco joder, macho, de verdad no sé no hay nada nada pero claro no hay nada no hay nada no hay nada Vamos Es que no da tiempo No da tiempo, tío ¿Qué tenemos que hacer, hostia? Algo se nos pasa, tío No sé el qué, pero algo se nos pasa Ya, pero es que hay Aquí hay una escalera Pero no podemos ir hacia ella, tío Vale, ahí se caen cosas Vale ¿Y ahora qué, tío? ¿Y ahora qué? ¿Cómo hacemos, tío? ¿Cómo hacemos? Vamos a ver ahora Estoy súper atascado, macho Súper atascado, tío O sea, que lo tenemos que poner Ahí Tenemos que subir como un obús, chaval No nos da tiempo a subir como un obús ¡Qué hostia la veo! Vale, vale, vale Vamos a probar otra cosa A ver, joder No sé, tío Está muy lejos, tío Está muy lejos ¿De qué será ahí, tío? ¿De qué será ahí, tío? Nada, es que si pones esa cosa acá Sí, te protege Pero luego no lo puedes mover Para el otro lado Entonces Es que es impresionante, chaval Vale, hasta ahí correcto Pero ahora cómo hacemos Es que ahora estamos aquí ¿Y ahora qué? Aquí no hay ninguna palanca No hay nada, tío Para accionar esto Claro Esto no se mueve No va a ninguna parte No se cae No lo sé, tío No sé qué tenemos que hacer aquí, señores No tengo ni puñetera idea Bueno, no sé tirarnos para abajo Un momento Vamos a probar otra cosa Vamos a ver si podemos entrar ahí Dentro de esa cápsula O especie de cápsula A ver Si hay un agujero ahí o qué Es que es la única posibilidad Que le veo A ver si da tiempo ahora A ver si conseguimos entrar ahí Si es que hay algún agujero ahí Vamos a ver Corre Dios Estoy intentando todo, tío No sé qué hacer aquí, tío No sé si podemos entrar ahí dentro ¿Qué es el agujero o no? Corre Corre No sé chicos No sé qué hacer No sé, me estoy volviendo Tarumba Me estoy volviendo Tarumba Tarumba, tarumbero Eso lo que hace es mover Mover, mover, mover Mover, mover Mover, mover, mover Mover ¿Qué es eso? Ah, vale Me cago en la pena Negra, chaval Vamos a intentar otra cosa Vale Nos ha pescado en todo el puto medio Tenemos que intentar saltar justo cuando eso viene Claro, no tenemos que parar Porque es que si no no hay otra manera de hacerlo Vale, vale Ya me he discurrido, tío Joder Ahora Sube La puta, macho Está complicado esto, eh Tengo que coger justo el sitio Para intentar subir, macho ¿Cómo lo hacemos? Vale La tercera Tiene que ser ahí, tío Tiene que ser mucho antes Bien Es que si no, no, no No puede ser, tío No puede ser, macho Estoy intentándolo todo, tío Esto es criminal No puede ser, macho Quick interés No te tires, hostias. Pues voy a estar aquí una hora, chaval. Ahí se tira el bicho. Es que de verdad, es que no, 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 no puede ser esto, tío. Es muy complicada la cosa. Ah, vale, tengo que calcular, joder. Vale, tengo que intentar calcular... Uy, esto es la polla. Perdón, eso no se dice ahí. Tengo que intentar calcular para que me vaya a proteger justo en el momento. Vale, ahí, va a ser ahí, justo ese sitio. Eso es, perfecto. Vamos, sube, 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 sube. Eso es, joder. Hasta que moda con la teclita, macho. Madre mía, venga. Ha cambiado hasta el sonido. La musiquita. Venga, 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 venga. Ahora tenemos que calcular. Pumba, le pega ahí. Corre, 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 corre. Bien, bien, hemos llegado, hemos llegado. Y ahora, ya estamos acá. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Hemos logrado entrar, chavalos, que hemos sudado aquí, chaval. ¿Cómo se complicó ahí la cosa, tío? Hay que darle al cerebro de una manera. Vale, ¿esto qué es? Vale. Se están abriendo aquí. Joder, ¿qué pasa con el puñetero trueno ese, tío? Pues nada. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay peña, pero de cojones. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Pues abrir, protegernos. Vamos allá. A protegernos. Eso es. Hola. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Venga, 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 venga. Venga. Joder, qué sorpresa, chaval. Lo ha lanzado, venga, de ninguna manera. Parecía un muñeco, tío. Venga, aquí ya tenemos aquí el truquillo cogido. Venga, vamos. No, ¿para qué lo sueltas? Joder. Está complicada la cosa, señores. Venga, coge la cosita. Vale, hasta aquí todo correcto. Y aquí no nos puede hacer nada. Vale. Vamos. Corre, 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 corre. Ah, yo creí que a ella no. Joder, pero sí, que ahora ahí no hay nada, tío. Venga, va. Otro intento más. Me están matando... No sé cuántas veces ya. Madre mía. Que se está complicando la cosa, eh. Hay que intentar llegar al otro lado ya. Venga, corre, 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 corre. Bien, bien, bien. Joder, lo que nos ha costado, chaval. ¿Cómo hacemos aquí, cojones? ¿Cómo hacemos aquí? Bueno, 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 bueno. Vale, 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 vale. Vamos. Vamos. Eso es, corre, 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 corre Bien, de puta madre Es jodido esta parte del juego Esta parte de los restos de los Bien, bien Pasa nada, hay más intentos Venga Vamos, venga, 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 va Dios, porque poquito le faltó nada, tío Nada, 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 le faltó Una guanta y más Hay que aguantar, tío, hay que aguantar Ahora Venga, ahí Ahora Perfecto Corre, 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 corre Bien, bien, bien Hemos conseguido, macho Lo que he sufrido es esto, tío Ya no hay de eso Ya no hay de eso Esa parte ha sido complicada, señores Que complicadísima, tío A ver aquí que tenemos Un ascensor Bueno, aquí no hay nada Vale 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 Esto nos baja en vez de subir, nos baja Vale Estamos bajando, 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 bajando Bueno, va a llevar hasta dónde Pues se me cago en la pena negra, chaval Bien, hemos caído al agua ¿Y ahora cómo salimos, chaval? Sal, hostia No morimos, tío ¿Por dónde salimos, joder? Ahora hasta que encontremos una abertura Lo voy a tirar aquí media hora Sal, joder ¿Por qué no sales, hostia? ¿Dónde encontramos aquí una abertura, tío? Por arriba No sé por dónde salir, tío Pero sal por ese lado, hostia ¿Por qué no sales, hostia? ¿Por qué no sale, tío? No sale por ningún lado, macho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué tengo que levantar? La puta puerta. Vamos. ¡Sal! ¡Sal! ¡Corre, corre, 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 corre! Joder, hasta que he visto lo que había que hacer. Venga, Wendy, me he metado ahí y... Es un rato de la hostia. Joder. ¿Y ahora qué? Vamos. Cuerda. Ahí. Venga, subimos. Eso es. Vale. Veo que esto tiene tiempo también. Bueno, bueno, bueno. Esto se complica. Está complicando cada vez más. Eso es. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Pues nada. Aquí estamos de nuevo. Estamos en la zona 3, por lo que se ve una puertecita donde podemos entrar. ¿Y esto? Vuelvemos a la zona de agua. Vale. Un momentito. Que aquí podemos complicarnos un poco más. Así que, bueno, señores. Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Vale. Un capítulo. Me lo ha hecho pasar muy mal. Muy mal. Me ha hecho ahí sudar, echar humo al cerebro. Joder, porque hasta que lo he descubierto, tío, me ha pasado más de media hora, macho. Nos hemos atascado ya un poquito y se nos ha hecho retrasar un poco en el juego. Así que, bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Denle un like, comenten. Y si os gusta el contenido del canal, suscríbanse. Que es toda la que el canal crezca un poquito más día tras día. Cuídense. Un abrazo. Chao. Chao.